Oye, Galilea Montijo, pues que también, que si va a pelar gallo. Galilea Montijo. Pues que porque la están viendo grabar unos promocionales, algunos dicen que son los promocionales de mujeres asesinas que la van a retransmitir. Ya estuvo ahí, ¿no? Ajá, y ya ves que van a repetir todos los episodios y que entonces ahí por eso, pero otros aseguran que la van a mandar a Estados Unidos, que si la van a desterrar de México. Pues si el escándalo ya pasó, ¿no? Es lo mismo que digo, pienso yo. O sea, si no la desterraron en noviembre pasado, después de ese video tan feo donde lloraba, ¿ya pa' qué la vas a desterrar? Ahorita ya se nos olvidó. Pues la que anda reviviendo el chisme es Arleterán, ¿no? Ay, no, 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 que Arleterán. ¿Viste la declaración que dio? Que Anabel Hernández de ella come. Sí, pues como. No manches, Arleterán. Es la menos mencionada, ¿no? Es la más la mencionan así de pasadita. Claro, y aparte Arleterán. ¿Tú te acordabas de Arleterán? Pues es que ni siquiera en el libro el nombre salió así como que. No, 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 el nombre de ella es X, ¿no? La que Galilea y Ninel y. Y Ninel. Arlet la ponen como del montón. Hasta Lucha Villa. Hasta Lucha Villa tiene más párrafos. Ajá. A Arleterán la ponen como del montón ahí en el libro. Yo cuando leí. Como no vino a Galilea, bueno, pues Arlet. Ajá, y luego sale a decir que de ella come Anabel Hernández. Entonces, ¿qué frase? Primero, la frase es clasista, ¿no? Sí. La frase es muy clasista. La frase es muy tonta. La neta de Arleterán. O sea, no hay para donde ayudarle. Porque, pues, una periodista de ese tamaño no come de eso. Ella, ella come de su trabajo, de sus investigaciones, ¿no? Ajá. De escribir, de ser periodista, estudió para ser periodista, lo es. Y de eso come, de su profesión, de su disciplina. No come de, de hablar de Arleterán. Neta. Bueno. Bueno, pues, Galilea, que a Galilea me la van a mandar. No, no me la manden a ningún lado. Yo digo que ya, sí, ya pasó. Pues, sí, ya aguantó todo, aguantó lo peor. Pues, ya qué, ya lo envía. Ahorita ya la pregunta ya es otra. Y además es chisme vintage. O sea, si bien se destapó a finales del año pasado, pasó hace 15 años. Pero no pasó nada. No pasó absolutamente nada con la carrera de Galilea, ni con la imagen. No. Ni con nada. Tú tranquila. Déjenla, déjenla en paz. No me la toquen. A ver, ¿cómo va la encuesta? La encuesta de Gali. Ey. Dice, pues, que el 47% dice que ellos le compran el boleto para que pele gallo, ¿no? 27% la va a extrañar y el 26% dice que le ofende tu pregunta. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí va el resultado. Oigan.